Sin merecer nada, todo tú diste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Sin merecer nada, todo tú diste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Yo te doy gracias por tu misericordia Te doy gracias por todo lo que has hecho Yo te doy gracias pues nadie más me ha amado como tú Ay, como tú Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho Porque palpita mi pecho Sobre mi cabeza un techo Camino estrecho Pero confío en tus palabras y la piedra en el camino deshecho Eres tú mi guía, mi salida Medicina para misericordia Esperanza para el que confía Viva agradecido Yo te doy gracias Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Te doy gracias por todo lo que has hecho Te doy gracias pues nadie más me ha amado como tú Ay, como tú ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Yo te doy gracias por tu misericordia Te doy gracias por todo lo que has hecho Te doy gracias pues nadie más me ha amado como tú Ay, como tú Nadie que me ame cuide como lo haces Nadie que me ame cuide como lo haces Ahora haces tututututururú Tututututututurú Nadie más me ama Nadie más me ama como tú Nadie, nadie, nadie como tú Como tú Como tú